Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en How to Survive 2. Le he puesto algunas mejoras a este hombre de defensa, de reducción de daños y tal, las que podía hacer con los materiales que tenía, que no hay muchos materiales. Tendré que poner también a recolectar materiales y tal, poco a poco, pero en ello vamos. Vamos a hablar con nuestro amigo Koba a ver qué nos cuenta. A ver, ¿la radio la puedo usar ya? A ver, ¿para hacer alguna misión de esta? El pavo de la discordia. Vamos a verla. Socorro, socorro, ¿alguien me escucha? Por caridad, que alguien conteste. La puerta no aguantará mucho más. Socorro, socorro. Ah, por fin hay alguien. Ven, te lo suplico, al final conseguirán entrar. Me he refugiado en una cabaña al norte del bosque de Belecón. Lo malo es que la zona está infectada de monstruos. Hay decenas. Puede que incluso más. Hombre, por el título de la misión ya sé lo que son los monstruos, pero vamos, podrían haber... Te recompensaré. No harás el viaje en balde, pero por lo que quieras date prisa. Oh, no. Las bisagras están a punto de ceder. ¡No! Bueno, pues vamos ahí. Si no, lo haces por ahora para recompensar. Hay que matar 100 pavos y encontrar huevo crudo grande por 20. Esto como secundario. Recompensa, 2.250. No da mucha experiencia, pero bueno, vamos a hacerla. Nos dan planchas de chapa, caja de clavo, planchas de acero que nos van a venir muy bien. Medalla de plata, lima, sierra circular de acero. Pero esto me va a dar para hacerme más armaduras de acero que me estaba haciendo. Que pesan más, eres un poco más lento, pero vas mucho mejor preparado. Así que vamos a buscar por aquí a los pavitos. Mira, ya tenemos un... Ah, no, mira. Encima le estamos robando los huevos a los pobres pavos, pues se van a enfadar, normal. Hola. ¡Oh, Dios! Los pavos asesinos vuelven. ¡Eh, que ahora suben los coches! ¡Cuidado! ¿Te quieres morir, pavo? Vale. Bueno. Matar pavos infectados, cero de cien. ¿Qué dice? Pero si he matado por lo menos treinta ya o cuarenta. Se nos ha bugueado. Pues vaya. Ahora sí cuentan aquí dentro, vale. Se ve que allí fuera no cuentan por lo que sea. Vamos a ver un momento los cuchillos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué va? Con el cuchillo son muchos. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Vuelve mi pesadilla, los pavos asesinos. Las plumas no sé para qué sirven, pero vamos a llenar de plumas el inventario. Me imagino que para hacer algún tipo de flecha y tal. Solo tengo dos botiquines de estos medianos. Bueno, vamos ahí, yo que sé, en qué dirección... Ah, mira. Ahí nos marcan los huevos en el mapa. No los había visto. Pues por aquí me dejaba uno. Voy a por él. Pues venga, vamos por aquí. Bueno, si guardamos las distancias es medio fácil esto. El problema es cuando lleguemos donde está el otro pobre hombre... ...que me pasa a mí que tenía como un millón de pavos detrás. Mira, estoy como a saltar los muritos y todo. ¡Venga, hombre! Que no estamos en Navidad todavía. ¡Eh, zombie! ¿Qué decía yo? Trozo de pavos crudos, ah, claro. Podremos hacer luego nuestras... Muérete, anda. Tú, pesado. No me... ¡Ahí! Así está mejor, anda. Me ha parecido aquí un huevo crudo de esto. O sea, un huevo... Sí, un huevo crudo grande. Vamos por aquí. A ver dónde vamos. ¡Eh, que también hay pelícanos! Cuidado. ¿Y este por qué no explota de un tiro como el otro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Venga, anda. Tírate al suelo. Ahí vamos, mejor. Vamos por aquí. Luego volvemos por el otro punto. A ver cómo lo vamos haciendo. Habrá que ir explorando todo el mapa. Pavos, pavos, pavos. Cuidado, que os suenan por ahí pavos. Madre mía, qué pesados son. Menos mal que no quitas mucho uno solo. Pero como te descuides un poco... Tío, muévete, Rigoberto. Que vienen los pavos asesinos. Ahí, la virgen. Vamos a ahorrar munición para los pavos. Me anda, que para ti también tengo pacificación. Ven. Bueno, te mueres antes, pues entonces nada. O sea, que estamos ahí con la salud un poco... Más pavos. Os voy a quitar los huevos. Me dejo a que... ¡Ojo! Que se enfadan. Que vienen por aquí abajo. Yo creía que era por arriba. Dios, cómo corren. ¡No! Corre, Rigoberto, por tu vida. Yo. Verá, ahí me matan. Cúrate, anda. La virgen, cómo meten. Madre mía, un me aquí matando pavos. Bueno, por lo menos pluma nos vamos a llevar. A ver, pues ya que estamos, vamos a dar un rodeillo por aquí. ¡Más pavos! ¡Joder! ¡Ah! Venga, hombre, vamos a armar esta munición. No. Toma, toma. Rodillazo en toda la frente. ¿Tú también quieres? Ven. ¿Te vas a morir antes? No. Aquí hay algo que brilla, pero no es nada. Son luces y sombras. ¡Ahí. Que eras muy fe, hombre. No me gustaba tu cara. ¡Venga, vamos por aquí! Al final tenemos que venir hasta aquí, porque esto lo que haces es dar la vuelta. Vale. ¡Hola! ¡Venga, anda, ven! Pesado, ¿te quieres morir? ¡Ahí! Es que sois muy feos. Normal que al final no quiera vuestras caras. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, que suenan pavos! ¡Cuidado! Ahí, la zancailla. Y le quitamos las cuatro monedillas del bolsillo. Para algo nos servirán. ¡Hola, pavito! ¿Quieres morir, tío? Pesado. Vale. No, 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 no. Bueno, ¿cómo andamos de comida? 52% de agua. Vamos a vernos la botella. Ya cogeremos más. Esto nos viene bien para hacernos unos vendajes. Rápido. Vienen pavitos. ¡Pavitos! ¡Vení! Al final Rigoberto se va a hacer un experto de las navajas. Que le tengo que cambiar el arma cuerpo a cuerpo a todo esto. Se me ha olvidado. Bueno. Estas son muy rápidas y me gustan por eso. Pero no sé si conseguiré algo mejor. Ya veremos. Unas katanas o una espadita o algo así en que mezcle velocidad y daño no estaría mal. Ahí, 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 ahí. A ver. Esto me suena a mí a... Oh, mira. Aquí abriendo el mapa de vez en cuando para no dejarnos nada atrás. Sabía yo que me sonaba en vudu. Por aquí va a empezar a venir pavos. Que esto no es normal. Míralo. ¡Madre mía! Corre mientras que recarga, Rigoberto. ¡Qué gordo! ¡Plota de hambre! Bueno. A ver. Vamos para arriba. A ver qué nos encontramos por aquí. Fuera del embudo. Parece que hay otro huevo. ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? Un altar de sacrificio. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola, pelícano! Tú no vomites, hombre. No seas... ¡Puerco! ¡Puerco! Tienen un ritual con los huevos del... Me da a mí que cuando coja ese huevo van a empezar a venir pavos por todos lados. A lo mejor me equivoco, pero me da a mí que sí. Tío, te quieren morir. Y tú también. No seas pesado, hombre. Si vas a terminar. Venga. Ahí. A ver qué vemos por aquí. Recarga. Uy, la munición está ya por la mitad. Vale. No se han enfadado mucho. Vamos a ir primero a este pequeño recoveco. A ver qué hay por aquí. No vayamos a dejarnos algo atrás. Míralo. Aquí fijándose siempre en el mapa. Nos llevamos todavía ni la mitad de huevos. Esta misión va para el arco. Venga. Vamos a estar un ratillo más por aquí matando pavos. Y no pasa nada raro. Ya viene este enfadado. ¡Wow! Vienen un montón. Cuidado. ¡Ven que te ha salido por el lado este! ¡Tú! ¡Ven que aquí hay un zombi! ¡Uy! No lo había visto con los estandartes. Pensaba que era otro de los empalados estos. ¡Eh, gordo! ¡Tú! Ven que te voy a torear. Pues me ha dado un poquino, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger este vendaje. ¿Qué paso está? Nos ponemos casi al 100% de vida y vamos más seguros. Tú, ven para acá. ¡Anda! ¡Ay! 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 Bueno, pues vamos para acá. A ver, aquí tenemos como a la izquierda y a la derecha. Yo creo que vamos a ir primero para acá. Sí, porque además parece que no hay salida. ¡Ah, mira! Otro huevo. No te dejes los huevos atrás. Vale, aquí hay un caminito. A ver dónde nos lleva. Primero el gordo este. Explota, tío, pesado. Ay, hombre, ahora me explota cerca. ¿Será? ¿Por dónde se pasa? Ah, por aquí. ¿Y aquí hay algo? No, pues debería de haber algo. No tiene por qué, pero no. No hay nada. Pues venga, continuamos por aquí. ¡Eh! Que no te he visto, tío. Van a empezar a ser tapados por la valla. ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesados son! Que además son súper rápidos. Ya se verá. Voy a saltar y mientras que ellos van cayendo... ¡Adiós, que vienen más! ¡Adiós! ¡Salta, Rigoberto! ¡Jue! ¡Adiós! Verás tú cómo me acaban matando los pavos estos. Vamos a curarnos. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Y encima se hace de noche. No, tío. Que no salgan los... Los nocturnos esos no, ¿eh? ¡Yo, tío! Es que no te dejan reaccionar, ¿eh? ¡Adiós, que me han rodeado! ¡Rigoberto, tío! ¡Alargo! ¡Rigoberto, muévete, eh! ¡Adiós! Estoy muerto. ¡Uy! Estoy muerto, tío. No puedo dejar que se acerquen. ¡Dios, que te rodean, eh! Te dejan atontado un segundo, pero ese segundo es... Cuidado que vienen muy cerca. Pues llamarme cobarde, pero es que esto hay que hacerlo así, porque me... ¡No, no te pares! ¡Joder, que me ha quedado más! ¡Qué tensión, madre mía! Para que luego digan que unos pavos no son peligrosos. Se han cambiado las tornas. Eran los pavos los que nos... Nosotros nos comíamos a los pavos en Navidad. Bueno, yo la verdad que creo que nunca me he comido un pavo en Navidad, pero... Es lo típico, ¿no? Pues ahora nos comen ellos a nosotros. O lo intentan al menos. El problema es que ahora no tengo nada para curarme. Como no encuentro una planta medicinal o algo, la vamos a liar. Me estoy quedando sin munición. Más pavos, tío. El tema es subirnos. Bueno, habría que matar a este primero. Mierda, un nocturno. Corre, que aquí creo que no suben ellos. Corre. Mierda. ¡Venga ya, hombre! De un golpe me ha tirado al suelo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ya, hombre! ¡Joder! Odio a esos que te envían. Es que en el 1 eran muy fáciles porque... A ver, que yo lo prefiero así. Me quiero referir. En el 1 eran muy fáciles porque te venían y tú les dabas con la luz y salían corriendo en otra dirección. Estos se tapan los ojos y te envisten con los ojos tapados. Y es que... ¡Oh! Ahora no aparece planta medicinal. Estaba ahí antes seguro, pero no me la dejé atrás. Espérate, ¿hay camino por aquí también? ¿Hay camino por aquí? ¿Hay camino? Bueno, ¿por aquí no creo que sea camino? No. Bueno, pues vamos a ir un poco por aquí. Voy a ir subiendo otra vez hacia donde he muerto. A ver si llegamos. Mirad, he encontrado un nuevo arma. Son... Espérate, esto flipado. Los deslumbro y ahora vienen hacia mí. Se iban atacando a los pavos. Han matado a un gordo. El problema es que no tengo apenas... Ahí, ahí. Deslumbrad y venid para acá por los pavos. Ahí, ahí, ahí. Ahorra esta munición. ¡Uh! ¡Adiós! Ahora han venido de frente. ¿Pero por qué? Corre vendaje. ¡Adiós! Que me estoy arrinconando yo solo. ¡Adiós! Pues nada. Como no amanezca pronto. ¡Suscríbete! La Virgen, pues no necesitan Bueno, voy a ver si me llevo aquí un buen rato toreando a esta gente Vale, como podéis ver en el mapa La parte izquierda al final Ahí no había más nada, bueno, he cogido algún huevo Y poco más, uy, cuidado que viene este He matado a todos los que venían detrás Bueno, he hecho que se mataran entre ellos prácticamente Y solo queda uno, pero por ahorrar munición Voy a esperar un poco Y voy a volver a la zona de arriba Vale, estamos aquí arriba He matado unos cuantos pavos más Estamos un poco jodidos de vida, un poco jodidos de munición Más pavos, joder Voy a hacer una cosa ¡Wow! Claro, ahora tengo que sacar los pavos de aquí He tenido una planta medicinal ¡Ve a por ella! A ver si me da tiempo A llegar al coche Voy matando a alguno O frenando a alguno Este coche me va a dar la vida Vamos a no desperdiciar tiros O munición más bien Vale Vamos a usar la planta medicinal para hacernos un vendaje Y curarnos un poco Porque estamos un poco chungos Aquí vamos siempre en extremis Ya se había acostumbrado a que Rigoberto vaya sufriendo a todos lados Y el pobre es que le encanta ¿Qué le vamos a hacer? Vale Nos vamos a zampar una mora Y vamos a continuar nuestro camino Que ya creo que ya nos queda poco Creo O no sé ¿Por qué hay una granja? A ver Me da a mí que no van a dejar de salir de la granja Ahí dentro hay algo Hay una puerta Ahí hay algo Pero claro Espera que va a explotar este Y me va a explotar encima A ver si rompen la puerta O se la abro yo Pero antes tengo que acabar con estos A ver gordito Explota Ahí, ahí, ahí Eh que han salido los pavos Cuidado Pues al coche Aquí a lo seguro Adiós Ya lo hemos liado Eran tres solos No, voy a ir a por los demás Y me los llevo para el coche Y los mato allí Venga Vale A ver si ha merecido la pena Creo que queda algún pavo por ahí No estoy muy seguro Ah vale Que se ha quedado ahí haciendo el tonto Muere, anda A ver Que hay aquí dentro Ah bueno Había que entrar por huevo crudo Ya tenemos 18 Nos quedan dos huevos crudos Y hay que ir para abajo Ay Cuando lleguemos a nuestro amigo Se le habrán comido los pavos Verás tú A ver ustedes Venga Voy a seguir un poco para abajo A ver que me encuentro Matando bichos de estos Cuidado con los pavos Y tal Esto lo tenéis que ver chavales Mirad al gordo Cómo saltan las vallas Espérate A ver si no explota antes Mirad al gordo Saltando por la valla Puto pavo Puto pavo Joder Me voy a quedar sin munición Tío Mirad que traía Mil y pico de munición Tío ¿Cuánta munición hay que hacer? ¿Un millón? ¿Para estas misiones? Ay Dios mío Ahí va el gordo El gordo El gordo Me va a explotar encima Ay Dios Venga voy a continuar Madre mía Vale He llegado a la granja Joder No tengo munición Para todo esto Tío A ver si encuentro Un punto donde esconderme Vale Este coche Bueno esto no es la granja Aquí lo que hay es Guau tío Madre mía La que llevo detrás Me tengo que subir Si o si A aquel coche Antes de que sea tarde Y hay un pelícano Encima dando por culo Mierda ya Ya me tiraron abajo Joder Madre mía La que llevo detrás Ah mira donde está el superviviente Corre por tu vida Rigoberto Te tienes que subir al coche De nuevo Uy Hostia No me queda munición Adiós Muerto No Sal de ahí Rigoberto Sal de ahí Rigoberto Uf No me queda munición Tío A ver si los despisto Por aquí arriba Es que no me queda Otro remedio Bueno Es que estos no los despistas Ni a la de 10 De todas formas Voy a coger los huevos Que quedan por ahí Unos cuantos Uy Me he escapado Un tabla Planta medicinal La necesito Bueno y luego un sitio Donde poderme la tomar Eso es otra Adiós Me he quedado sin energía Corre Rigoberto Recupera un poco Acelera Recupera y acelera Recupera y acelera Cuando estén encima Adiós Me tiraron al suelo Bueno ya nos queda menos Voy a borbear sitio A ver si consigo Hacer algo con esta gente Ahora sin munición Voy a ver si puedo hacer flechas O un arco y flechas A ver que hago Porque es que si no A ver Vamos a mirar un momento Ahora estamos al principio Pero te hay que dar toda la vuelta A ver Lo primero de todo Estos 89.000 puntos Los podría gastar En subir de nivel Y ahora veo Que le doy puntos aquí Pero A ver Me puedo hacer un arco Porque esa va a ser otra Si no me puedo hacer un arco Silenciador Necesito un hilo de nylon Pues no puedo Y tampoco me podría hacer flechas Porque necesito el machete Tendré que llevar el machete encima siempre Y bueno Me voy a poder hacer vendaje Para unas malas Y a ver como los despisto Para poder entrar en la cabaña Porque esto va a ser chungo Pero bueno Voy a hacerlo yo Para que no la líe Yo lo que voy a intentar Es corretearlos Darles una vuelta Traérmelos por aquí lejos Y volverme a ir para el principio Y entrar en la cabaña Pero bueno Eso ya lo haré yo Porque no tengo munición Que tengo 6 balas Con 6 balas Pocos pavos voy a matar Venga Es que es demasiado gente Yo no lo No sé Me he gastado 1200 y pico de munición En la misión Y me siguen faltando Todavía que matar Como un millón de pavos Es que yo no es normal Madre mía Cómo se pasan Me imagino que si yo tuviera el arma mejor Haría más daño Y me imagino que los mataría De un solo disparo Y no tendría que gastar tanta munición Pero Como necesitan 10 o 12 tiros cada pavo Pues al final pasa lo que pasa Pero bueno Poco a poco Esto es imposible gente Y me estoy dando cuenta Hay un puto Joder No hay nadie Creo que es un puto walkie talkie Joder me van a matar otra vez tío No Corre Rigo Joder Me parece que lo que hay Es un puto walkie talkie Que lo único que hace En fin Me parece Me parece que solo hay un puto walkie talkie Que es una trampa O algo que nos han puesto aquí Que algo me está haciendo pensar mal de alguien Pero de momento no quiero avanzar nada en la historia Pero me da a mí que pensar una cosa A ver si consigo llegar a la tienda Sin que Pero es que es imposible Los tendría La única solución Bueno A ver cómo lo hago Voy a intentar llevármelos por ahí lejos Que me maten lejos Y Y a ver si no hay pavos luego al lado de la choza Pero es que llevármelos todos es muy difícil Porque siempre se queda alguno dando vueltas por allí Como un puto tonto Y al que se le queda atacar a tonto al final Es a mí No a ellos Pero bueno Es que va a ser imposible Y reiniciar ahora la emisión Después de Es que he gastado mil y pico de balas ¿Cuántas tengo que traer? 5.000 balas Y es que no tengo materiales para hacer balas Voy a tener que repetir misiones Un montón de misiones de las antiguas Para conseguir materiales Y luego volver aquí Si eso es así No se lo vais a atracar a todos Es decir No quiero decir No es un parón en la serie Pero a lo mejor voy a tener que estar Un par de días o tres Repitiendo misiones Y cuando ya pueda Que tenga equipo para mi nivel Porque es que no tengo equipo El problema es que no tengo equipo para mi nivel El personaje es nivel 20 Bueno porque lo acabo de subir Es nivel 20 ¿No? O 21 Y yo tengo equipo de nivel 14 15 Lo que más Entonces claro Las armas son muy malas Los enemigos son más fuertes Y al final me cuesta un montón Es que vuelven a la choza cuando te matan Pues entonces Si eso es así Si eso es así Si que no vamos a poder hacer nada Mi idea era llevármelos a todos Por ahí lejos Por ejemplo aquí Que me maten aquí Mi idea es que me maten aquí Luego yo vení tranquilo Y entro en la choza Pero me da a mí Lo vais a ver Mira y ahora no me ataca Ah yo sé lo que pasa Que no entran todos Y no me pueden atacar todos a la vez Pues espérate Si consigo matar Los dos que han entrado por detrás Aquí cuerpo a cuerpo Creo que acabo con todos uno a uno Pues esta va a ser la solución No es muy ortodosa Pero va a ser la solución Con las tonterías He encontrado aquí un estrecho Vale me han matado Pues a repetir A repetir hasta que los mate a todos Es un coñazo Voy a morir Voy a perder todos los puntos de recompensa Pero bueno Por lo menos acabaremos la misión Ay Dios Os voy para allá Os lo voy a ahorrar sufrimiento este Voy a intentar no morir más Me voy a preparar Espérate Creo que tengo para hacerme otro vendaje No ya me lo he hecho Vale A ver si me lo puedo poner en algún momento Pero mientras que me están dando No me dejan Pero Venga Vamos a intentarlo así Os voy a ahorrar sufrimiento A ver si no me matan muchas más veces Yo voy a intentarlo también Que no sea así Vale me matan como un millón de pavos Se regenerarán Esa es mi duda De tal forma Aquí había un gordo Que el gordo va a ser otro problema He intentado no hacer ruido Está el pelícano también Vale Viene uno Mientras que sea uno Lo mato Uno o dos Quiero decir Pero si en la cabaña No dejas de salir pavos Todo el tiempo Entonces estamos Estrunda la cosa Ha quedado uno Ha quedado uno Que creo que ya Cuando que mate a estos tres o cuatro Vamos por partes Venga Como los de Alicante Yo creo que vamos a conseguirlo ya Por fin He muerto una vez más Porque Cuando estaba matando a todos los pavos Llegó un gordo de estos Y claro Allí entre los arrinconados Como me tenía Explotó y me mató Voy a intentar gastar la munición En el gordo No sé si atraeré a muchos más Pero voy a intentar matar al gordo Vale Perfecto Y esto es cuerpo a cuerpo Yo creo que ya vamos a poder entrar En las chozas Creo No te metas tú solo en el veneno este Porque entonces Cabrones Esto también atacan cuerpo a cuerpo Hacen así con el pico Y te dejan Te quieres morir ya Pelícano Coño Joder Hay la virgen La que hemos liado en un momento Vamos despacio A ver si no Vienen un millón de pavos Cuando me acerca la cabaña No, no van a venir Lo sabía Demasiado tarde No han dejado ni una migaja Comer o ser comido Lo tenían muy claro Lo habrán rellenado antes En fin Mejor ni pensarlo Bueno Pues por lo menos Se lo han comido antes Lo habrán rellenado antes Dice Mejor ni pensarlo Qué mortal Pues nada gente Espero que os haya gustado Ya en la próxima misión Pues a ver si me preparo un poco mejor Antes de hacerla Me voy a intentar Prepararme el equipo un poco mejor Y nada Me voy a tener que ir al final Si no con un arco Bueno ya veré Voy a coger todo lo que pueda por aquí Y me voy a ir para A ver Hay más misiones ahora después de hacer esta De radio Porque recordemos que era una misión de radio A ver Sí Carnaval macabro A ver Cómo es la misión Dice Hola, hola Hay alguien ahí Si alguien me oye Necesito ayuda He hecho una tontería Quiero celebrar el carnaval con mis amigos Pero nos hemos acordado Hemos sido tarde Que el jaleo atrás Los he infectado Y hemos perdido el control de la fiesta He conseguido referirme en el edificio Pero necesito que alguien venga a rescatarme No quiero apolillarme aquí Casi todos mis amigos han conseguido ir Menos mi colega Marco Lo han contaminado Es horrible Si te lo cruzas Haz lo que deba Sin pensarte Pero tú ya me entiendes Es inconfundible Vestido de bufón Quería ser el rey del carnaval En cierto modo lo ha conseguido Oh, no, les oigo Ya vienen Deprisa Hay que hablar con juerguistas Y matar al rey del carnaval Y nos dará Me imagino Y luego encontrar pañuelos de colores por 6 Y un cascabel por 1 Vale, pues ya haremos estas misiones Está guay Estas misiones son también originales Y tenemos que hacer alguna más de coba Pues bueno Por lo dicho gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Like, compartir Por favor Que ayuda al canal Y nada Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego gente Gracias Gracias